Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me subo a tu coche Me llaman calle de alegría, calle dolida Calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Fanto la vida y sin pagar Mi corazón no he de alquilar Són dos estudiants de l'Escola d'Arma Sana al barri del Raval El seu projecte de tercer curs barreja la passió que tenen per l'art urbà i la voluntat de col·laborar amb la formació dels adolescents del barri Un dels tallers que ens va sortir l'oportunitat de fer era aquest de grafiti, que ha acabat sent el nom una mica que ens va semblar molt interessant i que molts d'ells molts cops els interessa tot el tema aquest de poder fer l'art més urbà que potser al col·le fan plàstica però no solen tocar el grafiti i l'art més de carrer més crític potser tenia aquest sentit de fer alguna cosa al barri amb dos nois que estudiaven al barri que també em sembla interessant que per ells és unir estudis un món que a vegades és llunyà amb el seu dia a dia Em va sorprendre i em vaig voler apuntar Per què t'ha gustado aquesta experiència? Em va sorprendre perquè és una cosa que mai vaig probar i he après moltes coses de aquesta activitat El taller me ha gustado molt tengo un nivel de profesional bueno a mí es que me haya costado tanto tanto porque a mí me gusta pintar pero o sea no a lo grande participar con mis amigos pintar con ellos me ha gustado mucho hacer grafitis porque este es ha sido algo nuevo y es divertido para mí el spray era pues coges spray haces todo aún hay una mezcla rara pero no pero pues se ve que la fecha es algo más para los chicos que en cierta parte pueden conocer formas de expresarse un poco frustraciones miedos de una forma positiva que no sea con dinámicas negativas por el barrio dinámicas de calle etc que es una forma positiva expresarse que no queremos violencia en el barrio está bien que vieran toda la fase previa de planificación de creatividad de tener ideas pues sí una experiencia que tengan ellos no de planificar algo en grupo buscar una idea común que represente a todos aunque no se consiguiera finalmente del todo pero ya la experiencia de el proceso de discusión de planificación tiene una movida muy de barrio una cosa muy hecha para el barrio hecha para que saca ahí dentro del orte el mural etc y lo que creo que podría haber durado un poquillo más en el hecho de quizás ha quedado un poco corto el hecho de que los chicos al final han podido participar tanto quizás como hubiera sido deseado que no me ha agradado el taller pues que no me ha agradado el taller pues que no me pude pintar a darle a todo para que no me hagan hasta el casal para que era una mica para yo es algo que se puede ver cada día que van a poder verlo el resultado al final está muy guapo una pena que al final con el tamaño que al final ha sido un poco desmesurado un poco fuera de sí no hayan podido participar todo lo que hubiéramos deseado quizás en la parte alta y tal porque es un poco marrón para todos pero bueno guay lo que no me ha gustado es que no nos dejarais ir con arnés porque también es por nuestra seguridad es el casal que os ha dejado entonces pues en general me ha gustado todo y si en algún futuro seguramente me servirá porque es de dibujo y se veía una mejora de los primeros días a los últimos en que se tomaran en serio la actividad Alguns sí que van veure que potser no acababa de ser el que ells buscaven i bueno doncs van anar sortint i es van anar donant altres ofertes però molts d'ells sí que va semblar que seguien l'activitat i sobretot alguns jo crec que sí que s'han interessat Nos han enseñado a difuminar, a dibujar bien, a trabajar en grupo De todas esas ideas elegíamos dos o una y la dibujábamos Trabajar en equipo Significados eso Sí Pues me ha gustado mucho porque era algo nuevo que nunca había probado y pues que me lo he pasado muy bien y que su significado es muy bonito En general que felicidades y gracias por contar con nosotros y que perfecto A veces la vida te enseña el camino y el camino, el único camino que tenemos las personas y los seres humanos es el camino de la lucha La historia del solar, bueno pues tiene mucho que ver con la historia de Juan Andrés Creo que ya todo el mundo sabe que el 5 de octubre del 2013 pues murió en manos de unos mosos de escuadra, se filmó se empezó una campaña de denuncia contra la brutalidad y la impunidad policial y en el primer aniversario, o sea el 5 de octubre del 2014 pues a una persona se le ocurrió de por qué no como a la memoria de Juan Andrés, por qué no ocupábamos este solar que estaba lleno de hierba y de mierda y entonces bueno, parecía una idea loca, pues decíamos por qué no y hacemos un ágora, una plaza a su memoria y de un lugar de muerte, pues hacemos un lugar de vida y que está muy bien que he aprovechado un lugar que antes estaba pleno de loticia y rato y ya es un paso adelante ¿Qué quieren transmitir chicos? Es que tiene tantas cosas, que tiene tantas cosas y yo que tengo el capo una mica dur no sabía qué dir, pero sí que sé que dir que los que lo han hecho han tenido una visión de lo que representa el momento en que estamos viviendo ahora mismo. El mal, para mí, es el capital que queda simbólicamente muy bien reflejado de cómo intenta destruir, y lo aconsegue, la naturaleza, las personas, nosotros. Nosotros, porque somos de una manera, nacemos de una manera y la educación, a través del capital, nos trenca por dentro y nos hace de una otra. Enfronto a la Barcelona Real, con la Barcelona de Barcelona Turismo, los anuncios de vino, folla y veu a Barcelona, davant del lluit a Barcelona i sobreviu. Enfronto a la especulación y la policía que nos tiene a todos casi rendidos. Un mural que te hace luchar y un mural que es tan real como la dicotomía que existe hoy a Barcelona. Están jugando y la naturaleza s'enfada y tira el tabler porque es como... No, o sea, ¿por qué jugaré y entraré en juego con tú? O sea, no quiero ni perder el nútel jugando con los cacos con tú. No, no va al rey y le tira todo a todos. Bueno, a mí me da buena... Como se dice, ¿eh? Yo soy por el universo, buena energía. A mí me da fuerza, a mí me da algo... Más fuerza para... Querer más cambiar el... No cambiar el mundo, pero... Atentarlo... Tener gente conmigo cerca que... Que quiere dar al mundo algo bueno, ¿no? Como la portada del sitio. Va a ser también donde vamos a proyectar el cine, ¿no? Entonces... Bueno, a mí me sugiere que veamos relacionado con la historia del Solar y de Juan Andrés. Per mi mostra bastant les dues Barcelones, la Barcelona morta y la Barcelona viva. Es un momento muy importante históricamente hablando porque el arte está democrático, está para todo el mundo. Solo basta saber verlo. Ha jugado un papel importante en el trabajo para regenerar los nuestros barrios y para denunciar las situaciones en las que vivimos. El Raval pues siempre ha sido un barrio de artistas y artistas en la calle. Aquest tipo de arte, a la humanidad en general, es una mirada crítica, es un donar-li dues voltes a las cosas y un pensar qué hacemos y qué nos están haciendo en nuestras vidas. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío también es mío y no te voy a dar nada. Esa es la oportunidad que utilizan ellos. Creo que un mural como este puede crear, bueno, crea buen impacto en el barrio debido a lo que está sufriendo este con el modelo de ciudad y la marca Barcelona. donde está creando bastantes tragos la especulación urbanística y donde quieren acabar con el barrio y echar a todos los vecinos de aquí. Al barrio aporta, creo que aporta como la unión de toda la gente por una misma lucha, por un mismo sueño que lograr, que sería como la justicia, la paz y lo que todos merecemos, como una libertad que no tenemos y que... ¡Suscríbete al canal! Estoy en un proyecto de ayuda a niños de la calle, niños huérfanos, de zonas muy pobres del Nepal. Considero que el trabajo que tienen Javi y Gerard estaría bastante interesante. Que haya una confluencia entre las diferentes etnias y que puedan experimentar que con un proyecto artístico se puede trabajar y se puede llegar a buen puerto diferentes proyectos que se puedan realizar sin tener en cuenta cualquier tipo de diferencia que puedan tener entre ellos. Creo que también algo muy positivo es que todo lo que queríamos mostrar o hemos podido mostrar porque la mayoría de la gente que ha comentado la su opinión ha sido muy semblante al que nosotros queríamos interpretar. Cada uno a su manera pero la gente era lo que queríamos enseñar. Yo creo que también sacamos como algo muy positivo el trato con la asamblea, con la gente del local, creo que de verdad hay alternativas que funcionan. Sí, la verdad es que le he agafado un cariño a este espacio también a toda la gente que lo hace funcionar. Ahora somos parte. La satisfacción de estar participando en algo así. Sí, sí, sí. De saber que estamos en el lugar adecuado, haciendo lo adecuado, al menos para lo que me gustaría hacer ahora mismo. El proyecto desde que nos lo he planteado yo no pensaba que acabaría siendo tan coherente o tan lugar. Porque si no, trabajar con los jóvenes del barrio, hablar con gente del barrio, bueno, vivir con ellos, estar aquí trabajando en un espacio libre. El proyecto resume y refleja realmente de dónde veníamos, con las ideas que veníamos, dónde estamos y lo que queremos hacer. Porque es eso, la vida en el barrio, el estado del barrio, la situación con la administración, con la política, la represión que al final hemos vivido nosotros mismos. Sí, de fet el moral, una mica la idea que teníamos era eso, mostrar, per part del que seria la figura del poble, todo el que representa una mica el poble, el barrio sobretot, estas escaleras del rebal, típicas, y la movilización de toda la gente, y la fuerza, ¿no?, de poderse aquecar de la suya opresión, y parar los cobs que venen del poder y tumbarlo. Y aparte de todo esto, yo me lo he pasado genial. Yo también. Y aparte de algún momento más tenso, que no pasa muy bien. Queríamos decir gracias a todos que han participado. Muchas gracias al barrio en general que nos ha acollido. Y ya está, hasta aquí el proyecto final de carrera, de sitio formativo del Grau Superior de Arts Aplicadas al Mur 2014-2015 con la Masana. Y a rebeure. A rebeure. No siempre. A rebeure. A rebeure. No siempre. A rebeure. Agutta. A rebeure. Siempre vive aquí como hay que bailar, y algunos siempre van para adelante, y todos los demás siempre para atrás. Hola, barri, hola, ya nos conoce, oi? Yo sóc la Mercé Fogos, la regidora de Ciutat Paella, i aquí tenim el... Xavier Fries, el vostro alcalde, alcalde de Barcelona Shopping World. Sí, sí, estem molt contents que ens hàgiu convidat un altre cop a aquest espai, a l'Agora Juan Andrés Benítez. Nosaltres tenim una relació molt estreta amb aquest espai, el vam inaugurar ja fa quasi un any, no? Sí, sí, i llavors vam demanar les nostres coseques, jo vaig demanar un jacuzzi, que veig que encara no l'han fet, però, però, bueno, l'estan deixant molt maco, molt maco, sí, sí, sí. I, bueno, també hem vingut perquè volíem demanar l'opinió sobre aquest mural, aquest mural, aquest mural, aquest mural, el mural. A mi m'agrada, una mica, perquè surt el Barça, saps, això està bé, surten marques d'aquestes bones, com el producte Bé, i tal, surt una mica tapada. La resta no l'entén, que és un arbre que està atacant un centre comercial, o com això tu? Això és l'art, és l'art, i això és art. A mi sí que m'agrada, eh, jo soc molt entusiasta de l'art. Em sembla que estem fent una Barcelona molt artística. El que no m'agrada molt és que aquí a les marques posen l'estrella, i jo volia fer aquí una fàbrica... Ah, la fàbrica! La fàbrica de les Xavieques, eh? Les Xavieques, que és una de les marques de cerveses fries, que és una fàbrica que volem fer aquí perquè us autogestioneu, treballareu per nosaltres en plan cooperativa, i això... Amb molt de seny. I després, a veure, què més ens han demanat aquí? El que m'agrada més és que ens han deixat aquest espai per nosaltres. L'espai aquest en blanc l'heu deixat per nosaltres, no? Sí. Ai, que macos que són. Llavors, el que havíem pensat és... Que feu aquest logo, eh? El logo de Fiu, que... Fraudulència i Unció. Ah, exacte. És el nostre logo, el logo del vostre partit. Llavors, aquí teniu la mostra. O s'enganxa, això? Bueno. Doncs aquí teniu la mostra, després, si voleu, ho fem en gran, que ocupi tot això, eh? I ja està. Llavors, doncs, a l'Ajuntament li agradarà molt més, eh? Sí, amb la seva... amb el seu somriure, somriure, eh? La seva senyera, eh? Aquí, veus? La senyareta, el somriure, el logo, aquí quedarà maco, eh? I a més, ompliu aquesta cosa blanca que suposo que, si no, que en faríeu, no? És una tonteria. Quedarà molt bé, molt bé. Doncs bé. I volíeu saber alguna cosa més? Bueno, jo és que, jo soc un entusiasta de l'art, soc un entusiasta de... Soc molt solidàri, molt solidària amb tot, a Sopupes, a la Pau, eh? I, bueno, soc molt modern, eh? Porto aquí, si voleu, veieu-la, eh? Molt bé, molt maco, molt maco. Doncs bé, ja està, no? I m'agrada molt el treball que esteu fent, eh? I voldria fer-vos entrega de... Fies, no els hi donis aquests. Que no els veus, que són així com mig punquis i tal? Són com els del documental aquell, el del... el del 23F! I llavors el de l'agafarà, et deprimiràs, estaràs tot el dia. Et vas passar dues setmanes plorant l'altra vegada. No, sí, igual, però són artistes. No, no, prova-ho, ja ho veuràs. Prova-ho, prova-ho, va. Què? Ens voleu donar? La B, la B, aquesta. Fria, se la vol treure de sobre. Fria. Fria, ja t'ho he dit, ja t'ho he dit. Fria, ja està, ja està, ja està, ja està. Ja l'heu fet plorar, eh? Que sou dolents. Bueno, ja està, vinga. Anem a ser rià, que ella ens tracta millor, eh? Sí. Vinga. Hola. Ciao, barri. Adeu. 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 Adeu el fiu. Adeu, fiu. Fiu. T'ho. No, no. Pues, mucha suelte a todas y a todos por mi parte, a los grandes artistas, los grandes artistas. Porque esto es arte. Esto es arte. Es como aquel que dice que la poesía es un arte. La pintura también es un arte. El músico es un arte. Y todos, más o menos, queremos ser arte. Si nos dejan algún día estos miserables políticos y estos especuladores banqueros. Gracias.